¿Qué estamos viendo? Apapapapá, cállese güey, ya viene la mejor parte ¿Es una papa girando? Y espera ver la versión extendida, es buenísima ¿Esto es lo que haces todo el día? Jaja, sí ¿Por qué no tienes ropa? Mira, mira, ahí viene la mejor parte Te la perdiste ¿Puedes irte de mi casa? No Bueno, tengo hambre, creo que pediré una pizza Dale papito, yo también tengo hambre Jaja, amo este programa No, usted no, usted no ¿Quieres la pizza de algún ingrediente? Quiero una pizza especial, porque tú eres especial guapo Eh, güey, ponte pantalones Sí, va a ser una pizza especial, por favor Dale, muchas gracias ¿Ya pediste la pizza? Sí, ya la pedí Mira, ya llegó Ya era hora Ah, creo que se equivocaron de pedido ¿Por qué lo dices? Yo pedí una pizza especial Ajá ¿Y esto claramente es una pizza comercial? ¿Una qué? Mira, observa Hey, atención, soldado ¿Acaso te gustan los videojuegos y los tanques? Mira nada más lo que tengo para ti, viejo World of Tanks Ataca a tus enemigos Haz una emboscada táctica a tus oponentes Juega con todos los tanques que quieras Destructores Artilleros Ligeros Mediano Pesados Del gas Como tú quieras Hay más de 800 tanques para elegir Ay, ca** son un montón, en serio ¿Ya mencioné que es gratis? Así es, es gratis Compré este pequeño tanque de juguete con dinero real y no me hizo sentir nada Pero en World of Tanks te vas a sentir como un verdadero piloto soldado de tanques Participando en enormes batallas masivas, viejo Gratis Al registrarte por primera vez utiliza el código COMBAT para recibir un kit de bienvenida En el cual incluye el tanque CROMWELL-B Ahí velo, está en grandote 250 mil créditos 7 días de acceso premium Y 3 tanques de renta para pelear 10 veces con cada uno El Tiger-131 El T-78 Y un Tide-64 ¿Por qué tantas cosas? ¿Es navidad o qué? ¿Y acaso aún no te convences? Pues aquí hay un gameplay ¿Uy? ¿Una eternal fin es la hora? ¡Ah, chu! ¡Extremo, viejo! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Pum! ¡Me arrancaron la cabeza, Luis! ¡Feliz Navidad, hijos de su madre! Descarga World of Tanks con el link que está en la descripción, viejo Gracias World of Tanks por patrocinar este video Por dejarme comer una semana más Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Misa Como se habrán dado cuenta, estamos en mi sala Con una fogata completamente real ¿Qué es eso? La vida es un constante misterio En la cual hay más preguntas que respuestas He notado que ustedes tienen muchas preguntas últimamente Pero no se preocupen chicos Porque yo estoy aquí para ayudarles a resolver sus dudas Ya que yo soy una persona con mucho conocimiento Créeme, yo tengo una chimenea ¿Cuánta gente con chimenea conoces, eh? Exacto Hace una semana hice una publicación en Twitter Donde les pedía que me hicieran preguntas extrañas Usando el hashtag PreguntaPamisa Para así responder su duda Y que puedan dormir tranquilos en la noche Así que chicos, sin más que decir Bienvenidos a otro video de preguntas extrañas de Twitter Aquí vamos Ok, vamos a empezar las preguntas ¿Adoptarías a este gato? No, no, no Nada personal, pero está bien culera Jamás adoptaría un gato que parezca que se llama Jorge ¿Tiene cara de señor, güey? ¿Qué le pasa? ¿Eres dueño de una granja de cocodrilos? Bueno, ahí me atrapaste La verdad es que soy una persona que disfruta mucho el campo Y los animales con escamas No, no, Gertrudis Gertrudis, no Gertrudis, suéltame ¡Suéltame! ¿No compras una hamburguesa? ¡Vamos, muévete! ¡Fortuna! ¡Oh, yeah! ¡Aquí vamos! ¿Se gustó pasar a primera ventana y aquí te cobro? Gracias, muy amable ¡Sí! ¡Pica! Toma tu estúpida hamburguesa ¿Qué tal los años de cuarentena, Misa? ¿Este güey cree que todavía estamos en pandemia? Carnal, ya puedes salir de tu casa, ¿eh? ¿Cómo le haces para explotar? ¿Cómo le hago para qué? ¿Cuáles son tus mayores miedos? Yo tengo miedo a solo dos cosas en particular A los patos y a las bananas Son horribles Uy, imagínate una combinación de ambas Sería horrible Bueno, chicos, ya vengo Voy al baño, ¿está bien? Patan ¿Puedes hacer un ASMR? Y ahora, momento de relajación con Misa Bueno, chicos Este es un video ASMR Para que te relajes y duermas acá Bien chido Ponte audífonos para disfrutarlo Voy a ayudarlos a que duerman tranquilos Vamos a hacer como que les estoy limpiando las orejas Porque eso es lo que hacen los de la ASMR, ¿verdad? Alguien tiene la oreja muy sucia ¡Qué cochino! Voy a tener que utilizar herramientas más poderosas Ya quedaste muy limpio Voy a hacer lo que muchas chicas en ASMR hacen Que es comer cerca de las orejas estas Uy, tengo un caramelo Aquí vamos Espero que eso te haya ayudado a dormir ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo se dice admira el árbol en finés? Oye Siri, ¿cómo se dice admira el árbol en finés? Hija de la puta ¿Habías una canción de reggaetón? Oh, ya estamos hablando Mira viejo, hacer reggaetón es muy sencillo Simplemente tienes que reproducir este sonido mil veces Y sobre esa base puedes cantar sobre lo que sea Como por ejemplo ¿Podrías hacer una canción que lleve la palabra huevos? Ah, eso es un buen ejemplo Huevos, 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 huevos Huevos, huevos, huevos Huevos, huevos, huevos Huevos, huevos, huevos ¡Mueve menos, huevos, huevos, huevos! ¿Es cierto que solo le respondes a gente guapa? Si fueras una jirafa, ¿qué harías? Sin duda cumpliría una de mis metas más grandes Sería buscar el árbol más grande que encuentre Y comer las ramas de la copa de ese árbol Todos podemos soñar ¿Ya viste la película del 5 noches con Alfredo? Ah, sí, esa película de la que todo el mundo está hablando, ¿verdad? De hecho la compré en DVD Debo decir que no me parece tan buena como mucha gente dice Pero no sé, quizás no estoy viendo el lado artístico de la película ¿Eres traficante de enanos albinos? No Pero si te interesa, tengo unos contactos que pueden ayudarte Diles que vienes de mi parte Y ellos sabrán qué hacer ¿Qué es lo más raro que probaste en Japón? Ay, Dios, creo que se me ocurre una muy específica Japón es un lugar extraño, chicos Y hay algo que siempre pensé que era una leyenda urbana Hasta que fui a Japón Chicos, aprendí por las malas que sí existen las máquinas expendedoras De ropa interior usada Ok, yo sé que la pregunta fue ¿Qué cosa rara probé en Japón, verdad? Y pues en el último viaje que dice Yo dije que iba a comprar todo lo que viera en una máquina expendedora Pero espera, ahí te va En Japón existen estas máquinas de cápsula Las que tú le metes un peso y giras una manivela Y te dan una cápsula cerrada con algo al azar Pues precisamente encontré una de estas máquinas en Japón Que tenía cápsulas con ropa interior Ok, no quiero que me juzguen Era para hacer un video Es que no hay forma de defenderme Tengo aquí frente a ustedes un montón de cápsulas de Gachapon Que compré en mi último viaje de Japón Que nunca abrí Aún estaban en la maleta y todo Pueden ver, son un montón Y es muy probable que el tesoro perdido se encuentre aquí en esta bolsa Primera cápsula La tenemos aquí Una pequeña figura de Inuyasha No son calzones Vamos a agarrar otra Un llavero de Nintendo No son calzones Ok Tenemos un pequeño ET No son calzones Pero es lo más cercano Parece un escrot Vamos a ver este otro Vamos, no debe estar muy lejos Ay Dios mío ¿Qué es esto? Es una bolsa que dice sexy por todos lados Ay no Ahí tengo miedo No, no No ¿Por qué, Japón? No, ¿por qué? Adiós Ok chicos, sabemos como que no pasó nada Oh por Dios ¡Lo toqué! Oh miren esta pregunta la hizo YouTube Latinoamerica en Twitter Hola YouTube Los quiero mucho ¿Qué prefieres? Que todos tus videos tengan millones de visitas y cero comentarios Pero creer en ti mismo o tener miles de piñas Mira, la verdad es que casi nunca reviso mis comentarios de YouTube Vamos a ver de qué me estaría perdiendo Misa, un consejo es que te hagas un OnlyFans Quizás están bien las piñas No, esto fue un error también ¿Te besarías con un oso polar? Eh, no sé A menos a que el oso quiera ¿Te gustaría pintar tu cabello de algún color? Mira, siempre he pensado que sería interesante tener el cabello de color Quizás como rojo, por ejemplo Solo que me da mucha hueva el estar pintándomelo de nuevo Pero espera, no necesito pintármelo para tener el cabello de color Para eso existen las pelucas, viejo Vamos a ver ¿Qué rayos parezco al logotipo de Wendy's? ¿Qué pasaría si existiera un misa enano? Sí existió Y fue el mejor misa que ha existido entre nosotros Él era el mejor Él salvó mi vida en el 87 ¿Qué le pasa a tu nariz? ¿Qué? ¿Cómo que qué le pasa a mi...? No le pasa... ¿Cuál es la figura más extraña de tu colección? ¿Y cómo decidiste tenerla? Creo que de las figuras más extrañas que tengo en mi posesión La cual aún no entiendo por qué existe Quizás sea esta figura de acción de Jesucristo ¿Hay gente que no le tiene miedo a la ira de Dios? ¿Alguien la hizo? ¿Esta figura es de verdad? ¿Quién tuvo tan poco respeto, güey? Y lo peor es que por detrás tiene un botón Si lo presionas, habla, güey ¿En serio? Observa, observa ¿A quién chingado se le ocurrió esto, güey? Pero desde que lo compré, me siento bendecido ¿Los peces tienen sentimientos? Espero que no Todos los días paso a un lado de una tienda de peces E insulto a los peces globos sin razón Estúpido No quiero enterarme de que todo este tiempo estuve lastimando sus sentimientos ¿Es cierto que tu vecino es una calaca? Sí, estoy empezando a incomodarme Cada que volteo a su ventana, él me está viendo y bailando ¿Qué prefieres? ¿Perros o gatos? Los dos saben igual El reto es disfrazarte de una fruta y preguntar cualquier cosa en la calle Soy una piña, realmente Voy a una fiesta de frutas ¿Cuál es la mejor fruta? La botana ¿Qué te pasa? ¿De duende? Soy una piña, güey Un saludo para Luis Miguel y para la banda, rasta Soy una piña Vámonos a la p*** de aquí ¿Qué frase te gustaría que pusieran en tu tumba? Esto lo he hablado con mi mamá varias veces Y en serio quiero que pongan misa sinfonía Caja, me morí Es lo único que pido ¿Por qué tienes tu cama si vas a volver a dormir? ¿Y por qué cuando vamos al baño nos limpiamos y vamos a volver a ir? Acabas de exponer en internet la posibilidad de que tú tengas el culo sucio, viejo Y eso no es pregunta Espero que te guste lo que te hice Bye, bye Si un péndulo mide 40 metros de largo y se está balanceando en un ángulo de 45 grados ¿A qué distancia caerá el péndulo en su punto más bajo? Ok, serían 11.716 metros Y en serio espero, cabrón, que la pregunta haya sido en serio Porque hice las matemáticas de verdad, ¿ok? ¡No hagas que desperdice mi mente! ¿Cómo puedo dormir de forma efectiva? Oh, yo tengo una técnica muy buena Escribí una canción para dormir y cada que la toco quedo completamente muerto Funciona el 100% de las veces Mira, vamos a vernos así ¿Qué pasó con este güey? Pensé que no volveríamos a tocar este tema Supongo que algunas personas recordarán esta alcancía poseída por el diablo De uno de los videos de Olvide que compré cosas por internet ¿Quieren saber qué le pasó? Miren, aunque no lo crean, oculté esa alcancía en un lugar donde nadie puede encontrarla Todo el mundo que venía a mi casa decía que se sentían observados Así que puse esa alcancía en un lugar donde no puede ser vista Miren, déjeles que les enseño De este lado está el baño Y ahí es donde está encerrado el desgraciado Quitas estos tornillos Abres esto No estoy seguro de qué le pasó en la cara ni por qué cada vez es más aterrador Quizás pero el calor se está deshaciendo poco a poco o algo Pero bueno Sí, sé que es aterrador De hecho he estado pensando en cambiarme de casa Y pienso dejarlo encerrado ahí para ya no tenerlo conmigo Pero bueno, sigamos respondiendo preguntas Y bueno chicos Parece que vamos a dejar el video hasta aquí Eso de responder preguntas con tanta sabiduría es muy cansado Y no he dormido en tres días Porque esta agua sabe a jamón Pero bueno chicos Vamos a dejar el video hasta aquí por ahora Me guardarían unas cuantas preguntas para otro próximo video en el futuro Pero por ahora parece que es tiempo de descansar Chicos, espero les haya gustado este video y les haya hecho pasar un buen rato No olviden suscribirse y darle like al video si no lo han hecho Y aprovecho para agradecer a World of Tanks por patrocinar este video Y pagarme ¿Qué puedo decir? Necesito dinero para ampliar la granja de cocodrilos Así que chicos Muchas gracias por ver este video Por lo pronto Es hora de irnos Chicos, yo soy Misa Nos vemos luego Bye Me estoy quemando ¡Suscríbete al canal!